¡Bum! Bienvenidos una vez más. Bienvenidos a la hora de la clarre. Mi nombre es Juan Colás. Y este es lugar de debate filosófico, mágico, de teoría, a veces trucos, a veces propuestas creativas. E-T-C, E-T-S, E-E-E. No, E-T-S, no. Bueno, a lo que voy. ¿De qué vengo a hablar hoy? Hoy, tema candente. Tema candente. O sea, perro al dente. Vale, voy a hablar de Siegfried and Roy y de la magia con animales. Ya tocaba. Disclaimer. Preferiría hablar de cualquier otro mago que para mí hubiese sido un referente. Pero ya que se murió Siegfried a principios de este año y Roy a principios del anterior, pues me parecía la hostia poder utilizar la ocasión para hablar de la magia con animales. No he querido hacerlo, según muriesen, porque me parecía que era como súper morboso. Pero sí que me permitió a mí abrir el melón y empezar a hablar un poquito conmigo mismo y buscar información. Así que vamos para allá y a ver qué pasa. Buceemos. Breve resumen de la vida de estos señores. Bueno, nacen por ahí por los principios del tiempo y se conocen en un barco. Siegfried era mago, un mago muy clásico rojo, y Roy pues era técnico del barco o algo así, o no sé, botones, una cosa por el estilo. Pero se conocen y, bueno, Roy resulta que tenía un chita, una especie de guepardo, en el camarote que lo había metido de polizón. Y le dice a Siegfried que lo de aparecer una paloma que está guay o una persona, pero que si podría hacer aparecer un guepardo. Y entonces dice el otro, ah, pues sí, pues yo te presto un guepardo. Y ahí se conocen, triunfa el guepardo y pa'lante con ello. Luego se van pa' Las Vegas, firman para el Mirage, que terminan firmando un contrato de por vida. De por vida. Construyen el Secret Garden, del que luego hablaremos. Hacen millones, noche a noche. Salen en Los Simpsons, cuando salir en Los Simpsons significaba algo. Y luego en 2003 hay una polémica muy gorda, porque a Roy le muerde Sir Khan, que es uno de sus tigres. Que también te digo, vaya nombre le has puesto. Sir Khan, ¿qué esperabas? Y, bueno, del 2003 ya pues pa' abajo. Seguieron actuando y tal cuando podían, pero ya Roy estaba pa' chucho. Y ya la opinión pública ya no era igual. Y, bueno, pues eso. Y, pues eso, hasta los 17 años que han estado ahí tirando un poco de las rentas. Bueno, la magia de Siegfried and Roy se ha considerado siempre, o se ha conocido siempre, en el imaginario colectivo, como los del tigre blanco. ¿Vale? Es el apellido que tenían. Los magos del tigre blanco. Y la verdad es que si buscas información sobre ellos, o te llega información sobre ellos, siempre está un poco tildada de los amigos de los tigres, los preservadores de la especie. ¿Pero qué hay de verdad en todo eso? Bueno, vamos al vídeo. La intro del show, que os dejaré por algún lado, es maravillosa porque es, te lo narran ellos, de hecho, una bestia sagrada en el Himalaya, acechada por un monstruo. Y el monstruo es un humano. Es más, es una humana que es una bruja. O sea, no sé si se puede ser más... En fin. ¡Hay que salvar! ¡Hay que salvar a la bestia mítica del tigre blanco! ¡De estos monstruos que vienen! Y bueno, pues ellos son los salvadores. Así que van... ¡Bolita de fuego! Y para las vegas. Bueno, por poner en contexto esta obsesión de los animales, sobre todo viene por Roy, que su padre era cuidador de un zoo, y él pues se crió entre animales. Y luego, el implementarlo en los shows, viene porque en la princesa de Mónaco les vio un show, después de que se conociesen, con el guepardo ese, y les dijo que eso era una maravilla. Que era la primera vez que veía que un guepardo apareciese, que eso impactaba mucho más que hacer aparecer una mujer, y que eso lo implementasen, pero ya. Que eso les iba a dar fama mundial. Entonces dijeron, pues pa'lante con ello. En este mismo vídeo documental, en el show business no tienes que ser bueno, tienes que ser diferente. Vamos, que es una decisión comercial, de marketing. De hecho, a lo largo del documental, también hay un momento en el que se hacen como un poco de autoburla, diciendo, a ver, nosotros antes hacíamos magia clásica, hacíamos las cosas que hace todo el mundo, refiriéndose a cuando no utilizaban animales, y lo que hacían eran grandes ilusiones, como las que pueda hacer cualquiera. Y, pequeño paréntesis, no quiero que este vídeo parezca que es solo como una crítica, o algo por el estilo, porque, bueno, quiero que sea un análisis, y también quiero dejar constancia que tenían un montón de cosas buenas. O sea, no solo brillaban por la magia que hacían con los animales, porque me flipa muchos aspectos de su magia. La estética que tienen es brutal. La fantasía en la que te meten, en la que entras al ver sus shows, está bien guapa. Tal vez un poco de los 80 y tal, pero bien guapa, bien guapa. Me siento dentro de una peli rollo Willow, o algo así. La magia, a nivel de imposibilidad, es la hostia. Y luego ellos, que son unos buenos showman de puta madre. O sea, la verdad es que llenan el escenario. Y ya luego, por terminar, en el propio documental, hablan un poco de su concepción mágica. Que si bien es verdad que está un poco de modé, un poco así como cliché de modé, tal... Está guay, está guay como la describen. Bien, otra cosa es que luego no la lleven a cabo. Pero bueno, dicen así. Nosotros creemos en la magia. Todo alrededor es magia. Abre tus ojos y lo verás. Una flor de un capillo... Una flor de un capullo en primavera es mucho más mágico que cualquier show. Claro, a lo mejor estaban empeñados en traer la naturaleza al show. Lo que pasa es que, claro, fuera de la naturaleza. Y bueno, aquí ya pues empezaron cuando firman en Las Vegas y tal. Dicen, coño, ¿pa' qué un guepardo? ¿Por qué no un tigre? ¿Qué cojones? ¿Por qué un tigre? ¿Por qué no 27? Y cuatro albinos blancos de las nieves. Y un elefante. Y boas. Y delfines. ¿Algo más? Bueno, que no pararon, vamos. Y bueno, ¿dónde tenían a todos estos bichos? Pues se crearon una finca, que era el Jungle's Paradise, y el Jungle's Palace, que era como otra finca más, pero más en la ciudad. Y luego en el Mirage les obligaron a los del Mirage al construirlo que les construyesen el Secret Garden, que era un jardín secreto en el que podían estar los bichos cuando no estaban actuando, porque actuaban todas las noches y entonces para que hubiera rotación de los bichos pudiesen descansar y tal. ¿Qué pasa? Yo cuando me enteré de esto dije, joder, que de puta madre, o sea, los tíos parece que participan con ONGs y tal. Y, joder, y parece que les obligaron a los del Mirage a tener ahí un sitio para los animales guay y demás. Bueno, ahora hablaremos del Secret Garden. La verdad es que siempre fueron unos preservadores de la especie de la que les interesaba, claro. Quiero decir, de los tigres normales, los tigres de Bengala, no tanto, porque al final no eran tan mediáticos, no vestían tanto como un tigre del Himalaya, un tigre blanco o... es mucho más impresionante. ¿Podría ser Black Sabbath esto? Y a ver, es innegable el cariño, el cuidado, el buen trato y el afecto que demostraban por sus animales. Yo eso no lo voy a negar. Pero es que faltaría más. O sea, sacas a un bicho de su hábitat natural para llevarlo a Las Vegas y, hombre, lo mínimo que puedes hacer es cuidarlo lo mejor que puedas. Pero es que eso creo que es obvio, ¿no? No vas a sacarlo para maltratarlo, o sea... Entonces, sí. Vale. Muchos cuidados, pero al final los sacaban de la selva y los metían en el Secret Garden que yo pensé que era un sitio de puta madre pero resulta que es faunia. Es la faunia de Siegfried and Roy. O sea, es otra atracción turística más en la que los leones, las boas, los tigres están en su jaula, hay una tienda de regalos y al final se monetiza todo. O sea, que al final los bichos les ha sacado de su hábitat natural y los ha salvado ¿de qué? ¿De ser libres? ¿De otros humanos? No lo entiendo. Pero bueno, esta cosa de salvadores se ve todo el rato en la estética y proposición publicitaria de Siegfried and Roy, los salvadores de los tigres de la CIA. Como todos sabemos, a los animales les encanta actuar todas las noches, el fuego, los focos, los aplausos, el estar recogiditos en un espacio oscuro y luego salir y que les deslumbre la luz es algo que la verdad es que da gustito. Tal vez por alguna de estas razones, sea por la que Sir Khan en 2003 decidió que no le apetecía actuar una noche, Roy dijo te toca y Sir Khan dijo cuidado que yo tengo garras y unos dientes así y tu cuello es muy frágil. No sé, digo yo. Que sí que explican que fue porque Roy no dio la vuelta que tocaba en el entrenamiento que bla 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 bla. Mira, tanto va a encantar o a la fuente que al final... En fin, eso no importa, no importa el por qué. En resumen, que lo de animalistas era una decisión estética y publicitaria. Pero sobre todo no olvidemos el en el show business hay que ser diferente, no bueno. Y sí, claro, la gente reacciona mucho más a la aparición de un gran felino que a la aparición de una segunda o una tercera chica. ¿Por qué? Bueno, pues esto también es interesante de debate. ¿Por qué impresiona más un animal que una persona? Pues porque con el animal, por ejemplo, no puedes pactar. Hay que entrenarlo, hay que domarlo y, sobre todo, lo que estos simbolizan. En sí, hacer aparecer un animal es el control sobre la naturaleza, sobre las fuerzas naturales, la imposición de una especie sobre otra y luego lo que simboliza cada uno concretamente. el tigre, la ferocidad, el hombre contra la bestia, la paloma, libertad, el conejo, comida. Claro, y la pregunta está en si de verdad hace falta un animal para transmitir esa calidad de potencia mágica. Es más, hace falta un animal para representar esos símbolos. Es más, ¿acaso querían representar esos símbolos o les vienen derivados de la necesidad de hacerlo por una decisión de marketing y de publicidad? ¿Era una decisión consciente? Hombre, pues para mí lo que implica el sacar un tigre es eso, es el control del hombre sobre la bestia, el control sobre los medios naturales y que luego, por otro lado, digas que eres el salvador de la especie. En fin, no sé, la hipotenusa. Doy ideas, saco preguntas al aire. No sé, podríamos, por ejemplo, emular el movimiento natural, el movimiento de la vida y hacer ver eso mismo pero sin la necesidad de un animal. ¿Podríamos transmitir esos símbolos del hombre versus la bestia sin necesidad de un animal? En fin, este vídeo ha sido más un vídeo rápido, rápido, bueno, que durará 15 o 20 minutos, pero rápido, en el que hablaba un poco de Siegfried and Roy. No me he querido meter tampoco en si magia con animales sí, si magia con animales no, dar argumentos a favor o en contra, no he querido eso, eso es otro vídeo, pero sí que me vale para abrir el melón y que vosotros me pongáis debajo de los comentarios, ¿debajo de los comentarios? No, y que vosotros me pongáis abajo en los comentarios si creéis que está bien la magia con animales, si en el siglo XXI ya no tiene sentido, si antes tuvo sentido tal vez por algo y ahora ya no lo tiene, si es solo conciencia social, no sé, ponerme magia con animales sí, magia con animales no, ponerme por qué lo creéis y ya habrá un segundo vídeo en el que entraremos de lleno a ese melón que va a estar sabroso. En fin, mi nombre es Juan Colás, esto ha sido Laura del Aquelarre, suscribiros, darle like, compartir este vídeo que me parece interesante y nos vemos en el próximo ¡Aquelarre!